Me gustaría preguntarle por la noche de Karim Benzema. Hay mucha gente que está hablando durante los últimos tiempos de Benzema. ¿Le parece a usted el mejor futbolista del mundo en este momento? Porque está en un gran estado de forma el jugador. Sí, me alegro de lo que está haciendo Karim. Sabemos el jugador importante que es para nosotros, no solo a nivel de goles. Yo creo que es un jugador muy importante para nuestro juego. Es un jugador que hace jugar también a los demás. Y me alegro, me alegro por lo que está haciendo y para el equipo. Eso es. Bueno, disfrutamos de él y espero que el Real Madrid pueda disfrutar mucho más tiempo con él. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Hola, míster. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope en directo en el partidazo. Quería preguntarle por el sistema. Lo puso contra el Elche, repitió contra la Atalanta, luego lo puso contra el Eibar, pero contra el Liverpool jugó con un 4-3-3. Quería preguntarle si cree que el equipo se siente más arropado con tres centrales atrás. Si es más seguro. No, depende. Depende, porque al final es la animación más importante. Pero hoy jugamos con tres atrás y dos jugadores muy ofensivos a la vez, con Marcelo y Odri. Y yo creo que nos ha salido muy bien. Pero el sistema, cada uno luego puede pensar lo que podemos jugar en 4-3-3, con tres centrales, con dos, 4-4-2. Bueno, cada uno. La importancia para nosotros es la animación que metemos. Y yo creo que, sobre todo, también cómo defender. Yo creo que defendemos muy bien otra vez. Hoy son tres partidos sin cajar goles y eso para mí es fundamental. Javier Ráez, Cadena Cero. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas noches. Buenas. En directo en el larguero de la cadena CER. Precisamente le quería preguntar por eso. Usted da siempre mucha importancia a la portería a Cero y lo ha hecho y ha recuperado a Varane, también a Casemiro y a Nacho después de la sanción. ¿El equipo coge aire para la recta final de Liga y de Champions después del estrés de partidos para el Madrid y para todos? Sí, de todas formas es nuestra intención. Hemos hablado muchas veces y contigo. Yo creo que nosotros son casi nueve meses de competiciones y estamos vivos en las dos competiciones. Entonces, nosotros vamos a seguir. Hoy son tres puntos importantísimos para nosotros, para seguir con lo que estamos haciendo. Pero falta, falta mucho todavía. Edu Pidal, Onda Cero. Hola, míster. En directo en el transistor. El otro día decía que hablábamos poco de fútbol en las ruedas de prensa. Le quería preguntar por el sistema, porque sale con tres centrales, pero acaba el partido con cuatro en defensa, con un 4-3-3, saca el disco. Juega junto a Antonio Blanco y Casemiro. Quiero que me expliques, si ha adaptado esta temporada un poco los sistemas a la cantidad de bajas que está teniendo en cada partido, lo tiene que adaptar en función de los jugadores que tiene. Si le da más mérito, hoy acaba como líder. Si le da más mérito a la temporada que están haciendo por la cantidad de bajas que acumula, tan importante. Sobre el Foto de la Fros, Madrid. Bueno, es más en función de los jugadores que tenemos, claro. Y luego, claro, que es un mérito de todos, de todos los jugadores, porque al final, con las bajas que hemos tenido, que por el COVID, por lesión, por muchas razones, al final, yo creo que todos los jugadores están metidos en lo que estamos haciendo cada día. Y luego el sistema, bueno, sí, nos adaptamos a la situación. Empezamos, bueno, con tres centrales, terminamos jugando 4-3-3 con Carva, recuperando sensación también, con Miguel que entra en el juego por primera vez con nosotros. Bueno, lo bueno es que vamos a necesitar a todos los jugadores de ahora hasta final de temporada. Últimas dos preguntas. Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Zinedine. Buenas noches. Hola. Yo le quería preguntar por una baja ayer de última hora, la de Luka Modric. No sé si nos podría decir si es una lesión grave y si va a poder contar con él la próxima semana. No, no creo. Es un poco la espalda, pero yo creo que es poca cosa. Luego veremos mañana cómo él se encuentra, pero espero que Luka pueda estar ya a partir de mañana o, bueno, veremos. Con nosotros. Última pregunta, Mario de la Riva, Diario AS. Hola, míster. Buenas noches. Enhorabuena por la victoria. Hola. Que se han llevado al descanso. ¿Le ha venido a un equipo para gestionar los esfuerzos y para dar a esos jugadores como Carabajal que necesitaban minutos para coger el ritmo? No, claro. No, no. Es muy importante. Era muy importante empezar bien el partido. Yo creo que cuando tú estás al descanso a 0-3, claro que lo puedes administrar un poco diferente. Es lo que hicimos, pero bueno, bueno. Al final, lo que ha pasado muchas cosas en el partido, pero al final es una buena victoria. Gracias. 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 Gracias.